Música Música Es una referencia indispensable para todos y todas quienes militamos y activamos la causa de los derechos humanos en Argentina. No podemos decir derechos humanos, no podemos decir justicia social, no podemos decir diversidad sin pensar en Diana Zacayama. Música Este juicio es un proceso histórico para toda la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y fundamentalmente para la comunidad de travestis y trans de Argentina y de la región porque es la primera vez que la justicia podría fallar en el caso de un asesinato de una persona travesti o trans diciendo que fue un crimen agravado por odio por motivos de identidad de género. No tenemos antecedentes en Argentina de que la justicia haya fallado con esta perspectiva. Y hemos hecho un trabajo dos años y medio con mucha fuerza para que esto sea así, para que la justicia diga que fue un asesinato, que fue un crimen de odio, que fue un travestis y que fue un travestis y que debe ser nombrado como se llama. Soy la niña que es... Hablamos de travestisidio porque está en juego reconocer la identidad de género autopercibida de la compañera. Diana se autopercibía con una identidad de género y política como travesti y eso debe ser tenido en cuenta porque la violencia social, estructural e institucional que vive este colectivo debe ser nombrada también en el Poder Judicial que es uno de los que ejerce esa violencia política, simbólica e institucional. Por eso este crimen debe ser llamado como un travestisidio, porque debe contemplar distintas dimensiones y una de ellas es la identidad de género de nuestra compañera Diana Sacan. ¡Alecida! ¡Que le suene fuerte! ¡Nos queremos vivas! ¡Que caiga con fuerza el feminicidio! ¡Que caiga con fuerza el feminicidio!